Bienvenidos a nuestro curso de Autodesk Revit Beam Building dedicado al diseño de edificios ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre es un gusto recibirlos en nuestros cursos en video y en esta ocasión proponerles lo que es un proyecto de edificación quizás un proyecto en condominios, un proyecto de renta pero la idea es que si ustedes ya vieron nuestro primer curso lo que fue nuestro curso básico esencial de Revit donde vimos cómo crear un proyecto residencial desde la parte más básica que son los planos, los planos arquitectónicos a lo que ya son los planos de cortes, fachadas, con toda su simbología, con todo lo que fue la impresión inclusive hasta la cubicación de la cual también vamos a ver una parte más extensa en este nuevo curso bueno, la idea es ahora proponerles un edificio, un edificio que podría ser de condominios que podría ser, no sé, de renta, quizás de oficinas pero la idea es que en un proyecto pequeño que se pueda desarrollar en unas cuantas horas ustedes aprendan los rudimentos básicos de cómo hacer proyectos de edificación mucho más grandes, mucho más extensos y sobre todo con mucho, qué les puedo decir mucho mejor gusto que lo que nosotros les presentamos aquí yo aquí sí pediría francamente su indulgencia para mostrarles esto que es el proyecto de departamento que planeamos hacer en la planta tipo y el cual es de 75 metros cuadrados aproximadamente tiene los elevadores, lo que es el ingreso, el acceso cocina, sala comedor y lo que serían dos recámaras o estudio recámara, no sé, y el baño, un solo baño bueno, nuevamente no pido su indulgencia porque yo siento que ustedes podrían hacer cosas muchísimo más interesantes que esto que planteamos aquí sobre todo muchas más atractivas para los clientes pero bueno, este es tan solo un ejemplo para que ustedes puedan dominarlo rápidamente y que entonces sí, ya toda la creatividad que tienen ustedes para desarrollar este tipo de proyectos la puedan llevar a cabo sin ningún contratiempo aquí tenemos algunas otras vistas en este render que ejecuta Revit que bueno, también viene el comentario no es el mejor render que hayan ustedes visto no es el más espectacular pero es muy claro, aquí es clara la propuesta que se le está llevando al cliente pues se trata de este es el tipo de departamentos no hay lugar a dudas de lo que nosotros estamos proponiendo ya posteriormente también tenemos un curso de lo que es 3D Studio Max en el cual los proyectos de Revit se pueden traspasar transparentemente a 3D Studio Max y ahí sí verdaderamente tenemos unos renders realmente muy avanzados ya cinematográficos o fotográficos pero bueno, también ahí esto el estudio de 3D Studio Max pues lleva meses de práctica para poderlo dominar bien, la idea de lo que nosotros les vamos a proponer va a estar aquí vamos a ver en la vista miren, el nivel 3 es donde empezaría la parte arquitectónica que es lo que vamos a estar trabajando esto que acabamos de mostrarle pues esta es la planta donde tenemos las escaleras, los elevadores y bueno, se penetra, se penetra el proyecto este es el acceso aquí tiene la cocina y las dos recámaras con el baño sala y comedor es algo como ustedes pueden ver de aproximadamente este mide 7.50 por 10 y un poquito más quizás 80 un poquito más de metros cuadrados bueno, esta es la planta ya de los departamentos van 4 departamentos aquí que este mismo sería espejo este, igualmente estos dos serían espejo de esto mismo que estamos manejando aquí bueno, pero vamos a iniciar por el primer nivel donde lo que tenemos que verificar son las plantas de estacionamiento esta es la planta de sótano y lo que vemos aquí no son muros sino en realidad el sistema de vigas de el entrepiso entonces bueno, tenemos los accesos tenemos un automóvil para ver la escala y ver como pueden tanto acomodarse los coches como como se pueden mover a través del edificio aquí tenemos lo que es el lobby aquí tenemos también las bueno, el lobby de acceso a escaleras y elevadores tenemos por aquí el nivel 2 donde tenemos que ver la rampa la rampa de acceso para acomodar los coches y bueno, por aquí tenemos lo que es ya en la vista, una vista al sur lo que es el plano de alzado aquí tenemos el frente los niveles de estacionamiento que son lo que podemos ver aquí el acceso el acceso de lo que sería este lobby o recepción del mismo edificio los automóviles en los espacios que van a estar ocupando y bueno, me parece que la vista desde el oeste me va a permitir vamos a hacer esta vista en una línea transparente poder ver tanto como se tiene el acceso en los diferentes niveles poder calcular las rampas de estacionamiento en fin, todo lo necesario para que verdaderamente podamos desarrollar este edificio bien, parte también parte importante de lo que vamos a estar manejando es realmente generar lo que son todos los planos necesarios en esta parte solo desde el punto de vista arquitectónico este mismo edificio lo volveremos a revisar ya en la parte de suite para lo que es aire acondicionado lo que son instalaciones de sanitarias, hidráulicas agua fría, agua caliente electricidad en fin cuando menos en la parte de suite del nivel de coordinación de que ustedes puedan obtener tanto los planos arquitectónicos y a la vez los planos de instalaciones los planos de aire acondicionado etcétera posteriormente ya tenemos los cursos especializados de RevitMEP donde vemos instalaciones eléctricas hasta la demanda al transformador lo que podemos ver ya de aire acondicionado con todos los consumos que podría tener el análisis de este edificio y por supuesto de RevitStructure donde ya vemos la estructura del edificio inclusive la analizamos en Robot Structural Analysis Professional bien en esta parte en esta parte vamos nosotros por lo tanto a comenzar a trabajar si ustedes recuerdan lo hicimos en la parte arquitectónica en nuestro curso básico de residencial lo que era el curso básico esencial que estábamos hablando de una residencia y estuvimos utilizando todas las herramientas de arquitectura nosotros aquí ya en lo que es este curso de Revit Building vamos a utilizar las herramientas pero de estructura la idea es que este edificio va a tener que ejecutarse un análisis un análisis estructural vamos a tener que hacer la revisión de la análisis estructural y bueno es necesario que desde el inicio pues Revit Revit se ejecute en el modo de estructuras para que podamos trasplazar transparentemente a Robot Zap que es otra aplicación estupenda de Autodex lo que es el edificio poder llevar a cabo el análisis y retornarlo a Revit para obtener ya todos los planos de detalle bien vamos a la parte a la vista este es el edificio que tenemos también vamos a tener que ver lo que es la parte de la ejecución de este de este elemento arquitectónico que le da realmente mucha vista lo hace muy agradable el proyecto bueno vamos a también a ver como vamos a poder generar este tipo de proyectos y bueno también por la parte que ya ven ustedes de render de cuantificaciones de orientaciones del proyecto de iluminación solar recorrido del sol inclusive en este curso vamos a ver un poco de lo que es animación la animación de proyectos o de recorridos que se pueden generar dentro de Rept pues bien vamos a iniciar con los ejes de trabajo en lo que es este primer ejercicio vamos a la parte de emplazamiento vamos a iniciar lo que es el planteamiento de nuestros ejes de trabajo lo que es la ejecución del primer entrepiso la propagación de todos estos elementos a los siguientes niveles pero todo esto lo vamos a hacer en nuestro siguiente ejercicio que es el primer ejercicio está , el primer ejercicio que es lo que es pero todo esto por lo que nos va a comprar ol Heino